El Juego de los Diablitos de los Poblados Indígenas de Boruca y Rey Curré fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de dichas comunidades de Buenos Aires de Punta Arenas. Precisamente en el marco de esta declaratoria se realizará un encuentro de los diablitos con representantes del Poder Ejecutivo a modo de oficialización de la Declaratoria de Patrimonio. La actividad se realizará el viernes 26 de enero a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Rey Curré. Silvio Durán, ministra de Cultura y Juventud, expresó que como representantes del Estado costarricense se honrarán en acompañar este año el Juego de los Diablitos, que se realiza en esta ocasión habiendo sido ya declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica. La jerarca precisó que eso significa que la sociedad costarricense se integra cada vez más, como lo indica el artículo primero de la Constitución Política. Este año la actividad será entre el 25 y el 28 de enero. Fases del Juego de los Diablitos La nascencia La aparición del toro La lucha La matazón La huida Los diablitos vuelven a la vida La búsqueda El hallazgo del toro Muerte del toro Y finalmente el triunfo y la celebración La fiesta se acaba pero su fin es transitorio porque cada año con el Juego de los Diablitos los borucas vuelven a renacer. Además, la Asociación de Desarrollo Indígena de Recurre informó que para esta ocasión, los fondos recaudados con las ventas de platillos, bebidas, frutería, artesanías, carne asada, chuzos, granizados, arroz con leche y otros productos, se destinarán para la reconstrucción de las aulas del Liceo Indígena de la localidad de cara al curso electivo 2018. Según comunicó la agrupación, la Junta Administrativa del Liceo, que está integrada por padres de familia, creó una comisión especial para trabajar y recoger los fondos por esos tres días, cuyas recaudaciones permitirán la compra de materiales urgentes para la reconstrucción de las aulas del Liceo afectado por la tormenta tropical Nate en el 2017.